Hola soy Deus, ya se acabaron las fiestas patrias y pues ya vamos a empezar con el mes más padre por adelantado ¿no? Hay que recordar que los monstruos Universal tuvieron un éxito sin precedentes durante la etapa de los años 30 y 40 con obras que exploraban un estilo gótico y adaptando terrenos del siglo pasado para ese entonces los cuales fueron dejados de lado conforme pasaba la etapa paranoica atómica de los 50s enfocándose en monstruos del espacio o bestias descomunales y mutantes los monstruos Universal no tendrían el mismo impacto a partir de ese entonces Gilman o el monstruo de la laguna negra es considerado el monstruo clásico más reconocible de esa década pero otros como los hombres topo, la mantis gigante, los monolitos gigantes y la mujer sanguijuela pues no basaron del éxito de los demás es una pena por la mujer sanguijuela quizás también era que para ese entonces Universal presentaba películas con un corte más amigable que competían de pronto con las desventuras de otro estudio de otro continente la Hammer, si bien la Hammer no era un estudio de horror durante la década ha terminado tanto el género con películas que tenían lo que las otras no sensualidad, violencia, unas gotitas de sangre que parece entonces era demasiado y sobre todo color que era algo que el público ya buscaba y que demeritaba la calidad de las películas que no entraban en ese terreno Universal, lejos de ver la situación con pesimismo quiso aprovechar el momento porque a pesar de que Hammer hacía películas en terrenos ingleses a la hora de llevar el material a otros países dependía de la distribución de los otros estudios enormes así que en medida del éxito de los filmes propusieron hacer una alianza con cuatro de sus licencias el hombre invisible, el fantasma de la ópera, el cacerón de las sombras y el primer monstruo original del estudio, la momia el guión correría a cargo de Jimmy Sánchez, el cual hizo una labor de respeto bastante peculiar porque no quiso hacer un remake como tal de la película de 1932 la cual mucha gente recuerda con la imagen de un Boris Karloff momificado pero que en realidad pues nadie la ha visto es un detector de tramposos porque esto solo pasa durante los primeros minutos del filme el cual a partir de esto se vuelve en un drama romántico super natural es muy buena pero nadie la ve Jimmy consideró que lo más atractivo y para no meterse en problemas con la obra maestra de Karl Freund sería hacer un pastiche de las subsecuentes películas sobre momias del estudio la tumba de la momia, el fantasma de la momia y la maldición de la momia y el estudio no perdió la oportunidad de ofrecer al proyecto a la persona que uno piensa cuando se habla de directores de la Hammer la persona encargada de la dirección de los dos monstruos que iniciaron el movimiento, Drácula y Frankenstein el señor Terrence Fisher, el cual no perdió la oportunidad tampoco de mostrarnos la dupla de Christopher Lee y Peter Cushing la momia precisamente tiene este factor cinéfilo de disfrutar la dupla más notoria del cine del horror en el nacimiento de una nueva franquicia, o por lo menos lo que intentaba en esta ocasión Cushing interpreta a John Manning, un arquitecto que junto a su padre y su tío están explorando la tumba de la princesa Ananka a pesar de las advertencias de una misteriosa figura, el padre de Manning encuentra el cuarto fúnebre y en él un rollo que al leerlo en voz alta despierta a la momia de Carys el antiguo amante de la princesa Ananka y que tras intentar revivir a la princesa fue condenado a vigilarla durante toda la eternidad Cushing aparece elegante y noble, algo que no es tan ajeno a los personajes benevolentes que ya había presentado en el pasado pero precisamente son los encuentros catéticos con el monstruo lo que le dan vitalidad a una película bastante detenida del catálogo de Hammer con un Christopher Lee muy alejado de las tradicionales representaciones de momia de Hollywood que habíamos visto antes este es ágil, es sucia, demasiado sucia al grado de que carece de una expresión en un rostro que parece haberse secado a excepción de unos ojos atemorizantes y es bastante violenta, de hecho le encantan los cuellos la labor de Lee al interpretar a la momia quizás no tenga la misma formalidad tercional de Drácula de Frankenstein pero al hombre no se le puede tachar de que no se dedicaba en cuerpo y alma al papel que tenía en el momento se dislocó un hombro al romper una puerta, tuvo un esguince al cargar a la damisela en peligro se le rompió un tobillo en las escenas del pantano y más violento que nada fueron las explosiones que recibió a través de los balazos falsos que le dejaran quemaduras y jamás rompe el personaje, lo cual da un poco de gracia porque en realidad puedes percibir sus ojos le duele le duele y realmente no puede hacer otra cosa más que mover los ojos, ni siquiera puede mover la cara además de la dupla, uno puede disfrutar de otros valores técnicos porque es una película de Hammer y esta está alejada de los terrenos de los castillos, está decidida a retratar varias escenas del pasado con un diseño de vestuario de Molly Arbunot, que es la vital colaboradora del estudio y un score de parte de Frank Reisestan, muy evocativo, superior de las películas de Universal y uno de los mejores de Hammer que tiene en todo su catálogo, si pueden escucharlo, háganlo La momia curiosamente tendría la misma maldición de la versión original a pesar de ser un éxito de taquilla y una habitual hermana de doble función para cientos de niños que imitaban a Carys nunca tuvo una secuela, tendrían que pasar 10 años para que Hammer intentara volver al terreno de las momias esta vez sin Terren Fisher, sin Peter Cushing y sin Christopher Lee lo que queda es un breve intento de despegar una franquicia de parte del maestro del género con sus habituales una película que a pesar de 60 años sigue siendo una de las más representativas de un subgénero, de aquellos, de aquellos que reviven para vengar a los egipcios eso fue todo, no se olviden de checar la Carta de la Cultura en Zona Franca aquí están mis redes sociales y pues cuál es su película favorita de la Hammer